¿Qué le pasó a Jessica? ¿Por dónde anda llorando? Deja llorar Era libre el kerqueor y no pudo ir Uy, ahí viene la pantera Si me rí, la tenían que amarrar Vamos a ver, pues aquí Vamos a descargar El zacate Es bueno, y ahora sí vamos a ordeñar ¿La cabra? Sí, la vamos a ordeñar Sí, porque la misión de ahora es matarle la anemia Aquí anda la cuaqui ¿Cuaqui? ¿Va para acá? ¿Me están contando que están dando una gran anemia? Sí Miren, ahí trae su ollita Todas estas, hasta aquí me las llevó mi tío Moncho la otra vez La misión ahorita es ordeñar la cabra ¿Cómo llamas, Joel? ¿Tiene nombre la cabra? Cabra, no, no tiene nombre No le pusiste Yo, ya vas a ver ¿Cuánto tiene nombre? Ya la voy a poner yo, espérate Entonces, ¿hace cuánto más o menos parió la cabra, Joelito? Como dos meses ya, doctor Como dos meses parió la cabra Esta es la cuaqui El doctor la detectó con anemia Y aquí en El Salvador se dice mucho Que la leche de cabra Se cree también Jessica, ¿usted cree que la leche es buena para la anemia? No, no, no Que es buena para la anemia la leche de cabra ¿Usted, Joel? Sí, es buena Porque mi mamá me ha dicho que ella sí se quitó la anemia Se la quitó pura leche de cabra Yo te he dicho mucho duerme, hermano Ajá ¿Qué? ¿Dónde es este, baby? No El que no es que solo porque duerma, Jessica Dale, dale Bueno, lo que tengo entendido Porque a veces se bajan así como las placas Sí, todas las cosas No, 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 no ¿Qué pasó, Joel? No puede bajar sacate Eh, jugoso el trabajador, ¿qué pasa? No, el trabajador, pues Muy apelmazado viene y yo me subí apelmazado Y yo, que ni peso No te creas, jugoso El que me ríen te quiere enseñar, dice Oye, ese es el niño trabajador Sí, toda mi confianza está en vos, jugoso No me defraudes Sí, jugoso Sí, mi ríen Dije que le vine a enseñar, ve Ay, Dios, jugoso Y es solo para sacarlo y tirarlo ahí, vos Y mira, tira duro, ve Tira duro Estos bichos solo por molestarte Retalo, jugoso Vení, vení, pues, Diego Te quiero aquí también, decíle Vamos a ver, pues Vaya, Diego Él me dijo a ver, te voy a ver No, ayúdale Así como bueno para hablar, a ver Va, igual con la Jessica Cuando está haciendo la comida Dije que no le sirve, pero Sí, pero después ahí bien se la come No me digo, Joel, aquel día Pues que sí Diego es el que está hablando Que en el en vivo dijo Que si la Jessica hacía la carne Dijo que iba a quedar toda feya Dijo ¿Quién dijo? Joel ¿Qué tú dices? Joel, a Joel Joel el caballeroso Porque él es el chef del canal, ve Piensa que su comida no es buena Mira, Jessica Es más mejor Entonces, ¿quién está hablando ahí Pura paja, Joel? Diego Como siempre, Diego ¿Quién está mirando así, Joel? Gran chambroso, te digo Vaya, mirá Hoy ya hay chicharras ya Mira Mira Joel, ayúdale vos Porque Mira el monstruo Mira el monstruo De un solo a la primera ¿Eh? Todo lo voy a llevar Oíla, Cuaki ¿Qué dice? Si quieres que le regales una de estas Que no se cuida ni ella sola Se va a cuidar Cuaki ¿Vos quieres una cabra? Mira Me cuida ni ella sola Mira, Joel Mira, Chimirín Mira, Joelito Cuántos sacaste Lleva de un solo Grandes para acá Uy, chica ¿Viste? Yo ya lo enseñé Oye, Joel De verdad, Joel Chimirín te enseñó Uy, chica Ahí están trabajadores Ve Vamos, vamos nosotros también Ya me gustó El Chimirín El trenche Peligroso 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 Ya no me a dos cabras Me vamos a amarrar Vamos pues Oye, ¿Para dónde vamos a amarrar ahorita? Allá la vamos a ardeñar Imagina Es más saludable En el cerco En el cerco Toto, tenés cuidado No vas a caer ahí No, Toto, no No, Toto, no Bien, pasa Toto Que no va a tirar El bichito ¿Dónde quedó tu llena? Te vas a caer Chimirín Cortame una fruta Mejor un ¿Cómo llaman esa? Marañón Un japonés Pero no te subas muy arriba Chimirín Te puedes caer Bueno, yo voy como Van todos Allí brinca No voy a quitar Sacate aquel Ah, ahí va Ahí va a tocar Jessica A la cuaqui A la cuaqui Miren, Toto Se tiró para el otro lado Allá El falso ¿Quién? ¿Vos? Ay, Pina Huele rico ¿Qué se está acostumbrada A esto, Pina Jessica? Ay, no Nada, dice Ah, pero hay que ir El carro está haciendo Es que un hombre Tenía que ser Espera, voy a pasar Levanta, Maki ¿Cuánto va? Hace un anjo Para morrer ¿Qué piensas? Diego, dice Las alazas Vamos a ver ¿Va? Ah, Chimirín ¿Tiene el teléfono? Me tengo que cruzar Quiero ver si nano cabe Ahí también Yo quiero al azar Mira, Joel Nano, ¿te jodió el cerco? Yo quiero una Juela Este cerco tiene aguante ¿Cómo? El lazo ¿Para qué quieren el lazo? Yo quiero al azar Yo quiero al azar Al azar Una cava de esas No, peligüey Dígale Peligüey Pero Cabra 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 peligüey Cabra peligüey Pero Al azar El más trabajador que tenemos El más trabajador que tenemos No, pues ¿a dónde? ¿A vallos? La galera nueva ¿A vallos? ¿A vallos? ¿A vallos fue trabajador? ¿Yo por qué? Mira, como son mayores Oye, y lo van a morder los chuchos Mi madre va a tocar a panchitos Esta es la pantera Chucho La pantera Primo Ese no es millo Aquí no es tuyo Acá está Los millos allá están en la casa Miren que aquí andan las Aquí andan las cabras Allá, vean Yo quiero ¡Ay, qué bonito está eso! ¡Justo! ¿Va que se va? Dejen de molestarlas Ahorita no Mira que bonito está Los chiquititos Grande está el guate Sí Sí, miren Sí, tiene mucha leche Ey, vos Joel y las dos Tienen leche Sí Sí Vuelas Ahí es la mamá Y aquí ella es la hija Bueno, entonces regresamos Siguiente video Ey, no me están tomando la leche Odeñando las cabras Amén